Oye, Berta, ¿el que íbamos a lanzar? Ese vino no está listo todavía. No, 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 no. Qué bueno joder. Yo creo que falta tiempo para sacarlo. ¿De verdad? Muestras de la 5 a la 8 están listas. Voy a prepararte las botellas de muestra. ¿Vale? Hola cariño, ¿qué tal hoy? La 6 estándar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me fue bien. Vamos a ver si podemos vender esta producción. He pensado que si no podría yo también. Mamá, no vas a vender nada, está todo bien, de verdad. Buenas, Berta. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo pasará? Bien, este viernes es su cumpleaños, pero no quiero cumplirlos. Oiga, ¿le podría pedir un favor? Me ha dicho 300, ¿verdad? Sí. Pues ya está, Manolo. Muchas gracias, señora. Dime, Diego. Hola, Berta. A punto de cerrar contrato con Jackson. ¿Con Jackson? ¿Y qué quiere? Bueno, tenemos un pequeño problema. ¿Qué problema, Diego? Verás, quiere el que degustamos ayer. ¿Mi muestra? ¿Pero cómo le vas a vender mi muestra, Diego? Que no puedo, que no podemos, que no está lista todavía. Berta quiere dos pales y lo quiere para mañana que sale su contener para Filadelfia. No necesitáis. Con esto vais a poder pagar no solamente deuda, sino que es nuestra oportunidad de posicionar la marca en Estados Unidos. Son solo dos mil etiquetas. ¡Manolo! ¡Manolo! ¿Puedes diseñarlas vosotras, no? No, no, es que yo no tengo tiempo para reunirme. Vale, vale. ¿Qué? No, 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 es que las necesito para hoy, por favor. ¿Yo? ¿Me buscabas, señora? Sí, Manolo, necesito que pares todo lo que estáis haciendo, ¿vale? Empecemos a embotellar ya los diez tanques. Pero, señora, es que... ¡Del 2020, Manolo, el bueno, ya sabes! Que yo no puedo, estoy aquí diseñando la mierda de esta joder, que no sé. La última vez que embotellamos se acabaron. ¿Qué se acabó, Manolo? ¡Las botellas, señora, las botellas! ¡Hola, Manolo! ¡Hola, Manolo! ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? ¡Papá, Dios mío! L Listo la excepción, Manolo. Ya podemos exportarlo. ¿Qué te dijo Ricardo? Que nada, hasta la semana que viene. Bueno, no te preocupes. Ve a ver si hablo con Leandro. Es que ya he hablado con Leandro, con Matías, con Jorge, con Amanda, incluso con ese de la bodega nueva. Y nada, señora. No tienen suficiente para ellos. Piense qué haría. ¿Qué haría en esta situación? ¿Qué haría en esta situación? ¿Qué haría en esta situación? No, no, no. Vale, vale, genial. Yo tengo todo hecha. Aquí está lo que hicimos. Está muy bueno, aunque tiene notas a canela. De hecho, de menos. Mucho. Mamá es tan fuerte, pero yo no... No sé. Necesito abrazarte. Solo quiero que te vayas. Me acuerdo cuando me hacías pisar la vendimia. Cuando íbamos juntos a cosechar. Qué pesado eras. Te quiero. Para siempre. Gracias por ver el video.